Amigos, también les informamos que el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, informó que el sistema de contingencia ha estado operativo para las elecciones del próximo 8 de diciembre. Todo esto para resguardar el suministro de energía en la línea 765, donde recordemos ocurrió la falla de este lunes. Además, confirmó que ya los organismos de seguridad tomaron las pruebas en el sitio para procesar las investigaciones correspondientes. No descarta el ministro el sabotaje, ya que es primera vez que en 40 años sucede este tipo de falla en ese punto. Escuchemos. Así es, amigos de Venezolana Televisión, nos trasladamos al estado huárico, específicamente entre la torre 5 y 6, a 4 kilómetros de la subestación San Jerónimo B, donde ocurrió la falla el día de ayer. En gran parte del país, el ministro de Energía Eléctrica ha venido a inspeccionar específicamente qué fue lo que ocurrió y por ello nos va a brindar los detalles a esta hora de cómo avanza el proceso de investigación y de inspección. Bueno, primero, como tú lo has señalado, la falla ocurre aquí entre la torre 5 y la torre 6 de la línea de la horqueta a la arenosa. Hay un, como ustedes han observado, todavía no se ha sustituido el cable. El conductor, mejor dicho, el conductor se fue a tierra, se partió o de alguna manera lo partieron y eso creó un corto que disparó el sistema. Es bueno que los venezolanos sepan que es la primera vez en toda la historia de este sistema, que tiene más de 30 años, que ocurre una fractura de un conductor de esta envergadura. Este es un conductor que tiene un diámetro de 3,31 centímetros, son 37 conductores entorchados y son cables que se utilizan precisamente para alta tensión por estas razones. Nosotros seguimos, le hemos suministrado la información a todos los organismos de seguridad para profundizar la información, dadas las características del corte que tiene el conductor y lo cercano a este hecho, precisamente a las elecciones municipales de esta semana y también al mismo hecho histórico de que nunca en la historia de esta línea, que tiene más de 30 años, ha ocurrido un hecho semejante. De nuestra parte, uno de los elementos más importantes es que logramos activar rápidamente toda la fuerza de tarea que se ha ido conformando una vez que el presidente ordenó la misión eléctrica de Venezuela y ello nos permitió accionar de una manera inmediata, recuperar casi de inmediato Caracas, posteriormente Táchira y recuperar en menos de cuatro horas más del 80% del país y ya a las dos de la mañana todo el país, sin excepción, está totalmente recuperado la tensión y el sistema totalmente estabilizado. Hoy en la mañana ya los venezolanos pudieron levantarse tranquilamente para ir a sus trabajos o a cada sitio que se iban a desplazar y nosotros con nuestros equipos de Cuerpo L que no han dormido estamos trabajando precisamente en la recuperación de la línea. ¿Por qué no la hemos todavía restablecido? Bueno, por el mismo hecho, este es un hecho que ocurre por primera vez y estamos tratando con nuestros técnicos de ver si sustituimos del equipamiento que lleva cuatro conductores, nada más el que se fue a tierra, que sería el tiempo más rápido de sustitución, eso nos ha llevado unas cinco o seis horas. De lo contrario tendremos que bajar completamente lo que llamamos la terna que va en el medio y sustituirla y eso nos ha llevado un poco más de tiempo. Le decimos a los venezolanos que estamos trabajando precisamente para restablecer todo esto y como es bueno siempre explicar lo que ocurrió, hay algunos personeros que se han dado la tarea de decir que esta es una facha producto de que estamos excediendo los límites de transferencia. Los venezolanos deben saber que nosotros estamos generando hoy casi 21.000 megavatios y la demanda para la hora donde ocurre la falla no llegaba a 17.000 megavatios, es decir que en el sistema había más de 3.000 megavatios disponibles. Entonces de hace más de dos meses nosotros no tenemos ninguna restricción por límite de transferencia. La falla es producto de esto que se están viendo físicamente aquí, el desprendimiento de un conductor de esta magnitud que al precipitarse a tierra generó un corto y disparó todo el sistema 765, que es la columna vertebral del sistema nacional. Por aquí se transmite más o menos el 60% de toda la electricidad que nosotros generamos y por supuesto una falla en este bloque de líneas que ustedes ven aquí, son tres grandes sistemas de torres, donde se parte el cable, que es la horqueta a la arenosa, la que está a mi mano derecha, que es San Jerónimo de la horqueta, la que está a mi mano derecha, que es San Jerónimo de la arenosa, y la que está a nuestra mano izquierda, no se ve en la toma, pero sí al final, que es San Jerónimo Sur, que es precisamente la que llega al Estado Miranda. Entonces, bueno, todos quienes conocen este sistema saben que está la columna vertebral del sistema y que una afectación en él produce una afectación nacional de gran magnitud. Entonces, ya le hemos pedido a los organismos de seguridad, está con nosotros también un fiscal del Ministerio Público para que profundice la investigación, como les señalaba. Estamos aquí entre San Jerónimo y la horqueta. Bueno, a cuatro kilómetros de la subestación de San Jerónimo que está ahí es donde se produce el corte en el cable, en el conductor, y eso trae como consecuencia el disparo del sistema que afecta a toda la región centro-occidental. No hubo ninguna falla en Oriente, porque Oriente se abastece por una línea de 400 que sube de Guri, y bueno, una vez que ocurre este hecho, se activa todo el plan de alerta temprana y reacción inmediata con Fuerza Armada y con los trabajadores de Corpolet, y logramos en un tiempo relativamente corto la recuperación de todo el sistema y la estabilización hoy del sistema. Nos queda todavía una debilidad en el sistema, y es que mientras que no sustituyamos este conductor, estamos dependiendo de las otras dos líneas. Esta línea a nosotros es vital para darle redundancia a todo el sistema y darle estabilidad, por eso estamos acelerando los trabajos y esperamos que en el transcurso del día de hoy podamos sustituir el conductor, recuperar la línea y nuevamente tener las tres líneas que estamos viendo en este momento totalmente activadas para poder soportar cualquier contingencia que ocurra. De producto de este hecho, ya la fuerza de tarea que se desplegó conjuntamente con Milicia y Fuerza Armada queda desplegada hasta el domingo. Estamos comenzando a hacer patrullaje aprovechando el hecho aquí en esta línea, un patrullaje completo en la línea San Jerónimo de la Orqueta y en estos próximos días vamos a estar haciendo también una supervisión aérea de nuestros dos tendidos y vamos a reforzar la presencia física en nuestras subestaciones que tienen que ver con la línea 765 que en definitiva es el corazón, el área más medular de todo el sistema y contra quien si se quisiese hacer algo se sabe que tienen los mayores impactos sobre la sociedad venezolana. ¿Y traía algún precedente en estos años sobre esta situación? Uno de los elementos más importantes y que nos llama más la atención es que esta es la primera vez en toda la historia de esta línea que se produce una... se corta, por decirlo así, un conductor de esta envergadura y se viene a tierra en el sistema. El sistema tiene más de 30 años y jamás ha ocurrido una falla de estas características en el sistema. Si nos pudieras hacer un reporte a esta hora ¿cómo se encuentran los estados que resultaron afectados por esta falla eléctrica? En total normalidad. Nosotros, como ya te dije, recuperamos inmediatamente Caracas antes de las 9 de la noche y de ahí comenzamos la recuperación de Táchira, centro y posteriormente occidente. Hacia las 12 de la noche ya el 80% del país estaba totalmente recuperado y a las 2 de la mañana el 100% del país estaba recuperado. Hoy, o a esta hora, hay total estabilidad en todo el sistema vamos a seguir nosotros trabajando para recuperar esta línea que para nosotros es vital, ¿no? Por la importancia que tiene la línea 765 para todo el sistema eléctrico nacional. Ministro, usted dijo que iba a llevar estas investigaciones hasta sus últimas consecuencias. El sistema, o sea, no es fácil llegar allí y quien llega pues se electrocuta. Entonces, ¿qué hipótesis maneja hasta ahora? Bueno, precisamente la fiscalía se ha llevado todas las muestras de las condiciones en que termina el conductor para determinar por qué se produce el corte del conductor. Nosotros en este momento estamos abocados a la recuperación del sistema, que es lo más importante. Creo que hemos recopilado la información suficiente para que la tengan los organismos de seguridad. se lo hemos entregado a los organismos de seguridad, se lo hemos entregado a la fiscalía y que ellos determinen cuál puede haber sido el mecanismo con el cual se produce la fractura del conductor. Es un tema que requiere otras experticias que van más allá del alcance de la corporación y que nosotros le estamos facilitando toda la información a los organismos de seguridad. Ahora, también es bueno decir, este sistema, porque se ha tratado de justificar, está tomado, por decirlo así, por la fuerza del orden público. Como ustedes ven, donde estamos es difícil que nosotros veamos población. Por una sencilla razón, estas son líneas de alta tensión y no puede haber nadie alrededor de ellas. Entonces, bueno, tienes 2.000 kilómetros desde Guri hasta Yaracuy en estas mismas condiciones que necesitaríamos, será contratar el ejército de los Estados Unidos para que ponga un soldado debajo de cada torre. En otros países no ocurren problemas de este tipo porque no se utiliza el sistema eléctrico como una herramienta de uso político, por decirlo así. Salvo Colombia, donde hemos visto también situaciones de este tipo. Por ello, nosotros le hemos pasado toda la información a los organismos de seguridad para que profundicen su investigación. Nosotros seguimos trabajando con nuestros trabajadores. La redundancia que tienen en más de ya, no durmieron toda la noche precisamente atendiendo la recuperación del sistema y ahorita la sustitución de este conductor para seguir dándole a los venezolanos el servicio que ya le estamos prestando. Vienen los comisiones municipales, quisiéramos conocer en estos momentos... Estamos en vivo para Tele Sur y quería preguntarle que precisamente hay una hipótesis que usted decía, ¿Puede ser provocada esta situación? Estamos a pocos días de las elecciones. Claro, eso ya el presidente lo venía comentando y nuevamente es un tema que tiene que ser evaluado por los organismos de seguridad. En toda la historia de este tendido, de este sistema 765, por primera vez, después de 30 años, hay un desprendimiento de un conductor por un corte. ¿Cómo se produce el corte? Escapa a nuestra área de trabajo. Están los filamentos para determinar cómo se pudo haber producido ese corte y ya la Fiscalía y los organismos de seguridad han tomado las muestras y van a profundizar esta investigación. Importante de todo esto es que el sistema de contingencia se puso en operación. recuperamos rápidamente todo el sistema, a pesar de la magnitud de la afectación que significa, en el caso del sistema venezolano, una falla en la línea de 765. Ese equipo que se disparó con la contingencia queda ya, de alguna forma, activado hasta las elecciones del 8 de diciembre. Hemos comenzado también patrullajes aéreos en todo el tendido eléctrico. Pero bueno, un sistema eléctrico tiene un nivel de complejidad en términos de vulnerabilidad. Como te dije, cualquiera puede entrar debajo de una línea de este tipo y teniendo el conocimiento de ello, actuar sobre ella. Lo que nosotros deseamos y queremos seguir trabajando con la comunidad venezolana es que entendamos que el sistema eléctrico es de todos los venezolanos y que, de alguna manera, podemos trabajar sobre él y más bien resguardarlo para que este tipo de situaciones no ocurran. Nosotros ya hemos estado en conversaciones con el presidente para terminar de estabilizar esta línea y garantizar hacia el 8 de diciembre que no haya ningún problema y que los venezolanos puedan ir a los comicios municipales como todos queremos que vayan, en paz, con todas las condiciones y que cada quien elija a quien quiera elegir como alcalde, en definitiva, como conserje de su municipio. Nuestro sistema, como ya te comentaba, ha venido en una franca mejora en este último año desde que gana el presidente Nicolás Maduro. Hoy estamos generando más de 3.000 megavatios sobre la demanda. La demanda está alrededor de 17.000 megavatios. Nosotros estamos generando alrededor de los 21.000 megavatios ya. Es decir que hoy no existe ningún problema en el sistema de relación de generación y demanda. Esta falla, aunque algunos han querido decir que tiene que ver con que estamos violando los límites de transferencia entre regiones, nuestros trabajadores que están aquí saben que no es así. Nosotros hoy tenemos, o estos últimos dos meses, hemos disfrutado de una estabilidad del sistema que nos ha permitido cometer mantenimiento que anteriormente no habíamos acometido. Si no hubiese ocurrido este hecho puntual aquí donde estamos y por eso quisimos que ustedes vinieran, nosotros el sistema estuviera funcionando como lo ha venido haciendo en estos últimos tres meses. Ahora, la investigación tiene que hacerse. Me imagino que existirán peritos que van a determinar, dependiendo del corte que tiene el cable, qué forzó ese desprendimiento del cable a tierra. Y ellos serán los que nos tengan que decir las razones y por qué ocurrió. Ministro, vienen los comisiones municipales, quisiéramos conocer cómo se preparan ustedes para prevenir. La sustitución debe llevar unas cinco o seis horas. Nuevamente, esto es un trabajo... En estas condiciones nunca lo habíamos hecho, porque es la primera vez que ocurra. Pero bueno, tenemos aquí la capacidad técnica para resolver este y otro cualquier problema. Y precisamente es parte de la respuesta que ya tiene la corporación, el ministerio, el gobierno ante situaciones de este tipo, ¿no? Contingencias que, bueno, no están previstas en los manuales porque nadie se imagina que un conductor de estas características va a ser cortado. Así que, aún pasando una falla de ese tipo, logramos una recuperación inmediata de la capital y en menos de cuatro horas de todo el país. Eso lo que significa es que, bueno, hemos logrado una capacidad de respuesta dentro de Corpo Elet que anteriormente no teníamos y es la garantía a los venezolanos de que vamos a estar en condiciones de acometer el acto electoral del 8 de diciembre con todas las condiciones favorables para cada quien ejerza libremente el voto en las elecciones municipales. Muchísimas gracias. Declaraciones del ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jessy Sacónez Camillo, haciendo una inspección de lo que fue la falla ocurrida la noche de ayer y que dejó gran parte del país sin luz. El ministro ha destacado que va a llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias y es por primera vez que en 40 años ocurre este tipo de eventos, por lo que espera que los organismos competentes puedan determinar las causas de esta falla eléctrica. Nuestro aporte hasta ahora es del Estado Huarico y con esta información retornamos nuevamente a los estudios de Venezuela en Televisión. Agradecemos a nuestro compañero Ronald Moreno con información de Último Momento.